Noticia de última hora. Marina Snal cierra la boca Isabel Rávago ante Emma García en Viva la Vida. Bueno, Marina Snal, defensora de Antonio David Flores y su familia, Isabel Rávago, amiga de Rocío Carrasco y Fidel Albiac, pero no fue este tema por el que discutieron, si se puede llamar discusión, porque más bien fue un encontronazo que tuvo que parar Emma García. No, el tema era nada más y nada menos que Isabel Pantoja. Isabel Pantoja, a la cual Isabel Rávago defendió con uñas y dientes, me imagino que por su amistad con su hija Isa Pantoja, amistad forjada durante la edición de Supervivientes en la que coincidieron las dos. Ella defendió a la tonadillera, algo que a mí me sorprende, porque si no me equivoco Isabel Rávago publicó un libro a la limón, además con uno de los productores de Mandarina, una de las productoras de Telecinco, hablando sobre la corrupción en Marbella y, por supuesto, tema Julián Muñoz e Isabel Pantoja. Bueno, pues Isabel Rávago, de repente, ahora es súper admiradora de la Pantoja. Enfrente a quien tenía un poquito más beligerante contra la tonadillera, pues a Marina Snal, y ahí surgió el conflicto. A la periodista de La Razón no se le ocurrió otra cosa que interrumpir a su compañera para contradecirla, algo que le molestó sobremanera a Isabel Rávago. Marina Snal se defendió diciendo, oye, que hoy no hemos discutido, que hoy no hemos hecho nada, Emma García intentando calmar las cosas por debajo, en fin, empieza a hablar Marina Snal, con una posición más beligerante contra Isabel Pantoja. Isabel Rávago haciendo gestos, riéndose y le suelta ¿Estás obsesionada conmigo? ¿Perdón? La frase podría ser simplemente inocente por las peleas, estas peleillas que han tenido durante el programa, pero la connotación es un tanto extraña. Marina Snal se quedó sola en sus ataques a la Pantoja porque tenía al lado a Raquel Bollo y, por otro lado, a Pilar Vidal, que de criticar hace unas semanas a la tonadillera ahora ha pasado también a ser su mejor amiga. En fin, yo no entiendo nada, Marina Snal tiene todo el derecho a quejarse, le quedan pocas semanas, eso sí, ya sabéis que Viva la Vida cierra sus puertas este 24 de julio, así que vamos a ver dónde paran todas estas colaboradoras. Nada más, suscribiros, campanita, me gusta, comentarios, más en los siguientes vídeos. Gracias por estar ahí.